Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Lucas Fiuvelli y hoy voy a hacer una receta, es como, es un budín que tiene la textura de un pudín, o sea, es un pastel, es un budín que es tradicional en algunos estados de Brasil, entonces él se queda muy rico, muy sabroso y es muy sencillo de hacer porque hacemos todo en la licuadora, entonces vamos a empezar nuestra receta. Para empezar, en la licuadora vamos a poner tres huevos enteros, después que yo puse los tres huevos, vamos a agregar acá 500 mililitros de la leche, acá usted puede substituir una parte de esta leche por leche de coco, por ejemplo, usted puede poner 300 mililitros de la leche y 200 mililitros de la leche de coco, o solamente la leche. Vamos a poner entonces la leche, después vamos a poner dos cucharadas de manteca o mantequilla y vamos a poner también media cucharada de vainilla y vamos a batir en la licuadora por cerca de más o menos unos cinco minutos, ¿sí? Es importante batir bien en este momento debido a los huevos para que después su budín no tenga olor a huevos, ¿sí? Entonces, después de eso, vamos a agregar una taza de azúcar refinada y vamos a batir hasta derritir el azúcar y después vamos a agregar también una taza de harina de trigo. Agrego la taza de harina de trigo, vamos a batir nuevamente. Entonces, ahora vamos a utilizar un molde. Yo tengo este molde que tiene un hueco en medio, ¿sí? Porque es para pudín, pero usted puede utilizar cualquiera. Acá vamos a untar, yo estoy untando con el desmoldante, pero usted puede también poner un poco de mantequilla y después harina de trigo. Vamos a poner acá nuestro budín de leche y vamos a llevar al horno precalentado a 180 grados por cerca de más o menos 50 hasta 60 minutos, ¿sí? Este budín es muy rico para usted comer con un té o un café y él se queda con una textura que se parece a un budín, ¿sí? Entonces, él no es como un budín así que esponjoso, no, ¿sí? La textura de él es húmeda, ¿sí? Tanto que no va polvo para hornear y la harina que yo utilizo también es sin polvo para hornear, solamente la harina, ¿sí? Entonces, después que utilice, esté listo nuestro pastel, esté horneado, esté asado, vamos a sacar, vamos a dejar enfriar. Y después, para la decoración, yo voy a utilizar acá un poquito de leche condensada. Entonces, yo voy a utilizar un pincel con la leche condensada, voy a untar todo nuestro budín. Y después voy a poner coco, voy a pegar coco rallado arriba de todo nuestro budín. Esta receta es muy rica, muy sencilla. Si usted no conoce, entonces pruebe, haga y después me diga en los comentarios su opinión de la receta. Y si usted conoce esta receta en su país y tiene un otro nombre, me diga cuál es el país, el nombre que llama también en su país. Porque acá en mi país, esta receta tiene tres nombres. Llaman de budín de pastel de leche, también pastel baeta, pastel mole. O sea, hay varios nombres para esta receta acá en mi país. ¿Sí? Y si usted no me sigue en las redes sociales, en Instagram, Facebook y acá, no es suscrito acá en mi canal, entonces suscríbase ahora mismo, clica también en la campanita para recibir una notificación toda vez que tengamos un video nuevo acá para usted. ¡Gracias!